Él fue mi primer hijo, en verdad. Muchas gracias Matías, de verdad. Mati, hoy día queríamos dedicarle el programa a las Cobras a Eugenio. Vamos a seguir peleando porque queremos que estés contento de nosotros. Sabemos la bendición que te ha llegado. Un hijo hombre es increíble. Y Adrianito tiene un amiguito con quien jugar más adelante. Y de verdad, de acá a Rafael, todas las Cobras, te mandamos un abrazo. Tú sabes que siempre Rafael, bromista, dice que espera que se parezca mucho a Ale, que es muy guapa, tú sí, en ese aspecto, no mucho, ¿no? Por la cabecita. Entonces, de acá te mandamos un abrazo, un besote a Ale y todas las bendiciones del mundo, Mati, para Eugenio. Gracias, chicos. Ustedes saben cómo los quiero. Y yo siempre con Joana abrogeamos que ustedes son nuestros hijos. Los queremos como unos hijos de verdad. Y efectivamente ha salido cabezón, mi chibolo. Bueno, tan inteligente como tú, mi amor. Tan inteligente como tú. Mañana te vamos a tener aquí o... Sí, 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 sí. Ok. Sí, 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 tú sabes que yo... Me encanta trabajar donde estoy, me encanta esto de guerra y mañana voy a estar ahí con ustedes. ¡Traenos fotos! Sí, 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 definitivamente mañana voy a mostrarle fotos, voy a tratar de tener un videíto para ustedes, para poder tener un programa. ¡Ay, qué lindo! Ya, Máximo. Matías. Para tomarle todas las fotos posibles. Mi amor. Te quiero mucho, mi Mati. Te quiero mucho, mucho. Yo también, Chata. Besos enormes para todos allá y gracias por todas esas vibras como siempre. Besos. Los quiero. Vibra, vibra. Besos. Besos. ¡Eugenio! Las Cobras tienen un nuevo integrante, un nuevo guerrero. Pero ahora se van a enfrentar Patrillo Parodi y Hugo, los mejores amigos. ¡Bolas en equilibrio! Resistencia. Equilibrio. Equilibrio. Fuerza. Mr. G, podemos ir con la cuenta. Empezamos. Tres. Tres. Dos. Dos. Uno. Uno. ¡Va! Mucha concentración. Mucho equilibrio. Como podemos ver, los chicos están sustituyendo todo su peso en una sola pierna. En un espacio muy reducido, donde solamente puede caer, digamos, el tamaño del pie. El primero que cae en la pelota pierna. El primero que cae en la pelota pierna. Vamos por Eugenio. 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 Muy bien, este es un punto para las cobras Este es un punto para las cobras Que lo dedicamos al Mati Lo dedicamos a Eugenio A toda su familia Y se enfrenta Quina mal partida Versus Melisa Diosa Que está lesionada de un pie Así que va a tener que usar el otro Y cuando estén listos Haz la cuenta 3, 2, 1 Hay que recordar que no pueden juntar los pies Por favor, no pueden juntar los pies No pueden poner el pie siquiera cerca De la plantilla que tienen ahí Quina, por favor Hay que estirar el brazo Next ¿Cuáles son las reglas? Hay que estirarle el brazo El otro puede estar pegado al cuerpo Brazo estirado Ok, a ver Las reglas bien claras Ok, las reglas son bien claras No pueden juntar el pie Tienen que agarrar desde la base roja Y el brazo es estirado ¿Es verdad? ¿Es correcto? Ya Como quieren, ¿no? Brazo estirado Agarrando Por favor De la marca roja No es fácil No es fácil 3, 2, 1 ¡Bamba! Esa es la complicación No te pegues el pie Facundo, por favor A la plantilla Ok Miren el rostro de nuestros competidores Full concentración Punto para los leones Y los leones lo mueven así Siguiente Angie versus Callaza Repetimos las reglas No pueden poner el pie Cerca de la plantilla La marca es la roja Por favor La marca roja La base La marca roja La marca roja Eso ¿Ok? ¿Está bien? ¿Listos? 3, 2, 1 ¡Bamba! Concéntrense Y se cayó allí Punto para los leones Y es el cambio Y ingresa Nicola Porciola El turno es de Francesca versus Nathalie La pequeñita frente La marca roja Nicola por favor La base El mango Eso Rojo Brazos tirados Repetimos ¿Listos? 3, 2, 1 Va Y no pegar el pie A la plantilla Ok Punto para los leones El turno es de Francesca versus Nathalie La pequeñita frente A la novia del año ¡Vamos! Posiciones Arriba Tienen que estar allá arriba 3, 3 Un momentito por favor Sí, sí 2, 2 1 La mano Chicos Espera, espera, espera Para, para Para, para Para, para Por favor La base roja Ya Tú también Nathalie Por favor La base roja Lista Abajo, abajo Empezamos abajo Abajo, abajo 3, 2, 1 Va La pelota La pelota, la pelota Por favor Sí, cayó la fe Y los leones Lo mueven así Y los leones Lo mueven así La cuenta se va a hacer Cuando los chicos Ya tengan la pelota encima Y hicimos 3, 2, 1 Y ahí empieza Es el turno de Rafael Versus Patricio Parodi Posiciones Posiciones Por favor Ok El mango rojo Rafa Ahí Ahí Ok Listos A ver Pelota 3, 2, 1 Va Muy bien Super concentración Acá Absolutamente Todo es concentración Mi certida Mirada sobre La pelotina Me centrense Mucho tipo de vida Patricio Y raro Miren cómo mantienen El equilibrio Los muchachos Calma Concéntrense Retomen el equilibrio Retomen el equilibrio Ustedes pueden Ustedes pueden Ustedes pueden Encuentren el equilibrio Y se fue Punto para los leones Se acaba el juego Y ese juego Lo ganan los leones Y lanzan el dado Por favor Pero por un segundo 15 puntos El día de hoy Ganaron los leones Y este programa Está dedicado Para ti Matías Porque no importa Si hoy día ganaron los leones No importa Si hoy día ganaron las cobras La familia de esos Guerra ha crecido Junto a tu hermoso Hijo Ignacio Nos vemos mañana A la misma hora 6 y 20 Esto ¡Suscríbete al canal!